Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo Para mí es un honor narrar este pedazo de partido Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo de comienzo Dentro de muy poco En el césped estarán La Sociedad Deportiva Eibar y el Valencia En la narración de este choque un servidor, Carlos Martínez Y para el análisis técnico tengo el placer de contar con la ayuda inestimable de Julio Maldonado Maldini Hola Carlos, siempre es un placer acompañarte en el micrófono Primer vistazo a las alineaciones El partido está en juego Anaí Tarbilla Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Sergi Enric Eibar trata de crear juego Sergi Enric Falta La acción ha sido clara Y no hay Prueba suerte Buena intervención del guardabeta Vaya que bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito A duras penas consiguió despejar A ver qué se inventa ahora Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena ¡Qué buen balón adelante! Un balón peligroso A la par que desilusionante Balón templado Y la juega el hueco Parece que sale de esa ¿Y ahora qué? Jofri con Dobbia La pone en la zona de peligro Aprovecha el hueco en esa banda Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Una exhibición de toque Espectáculo para la grada ¡Golpe a Bon! ¡Qué gran parada señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Quique busca una buena jugada Optan por retrasar esa pelota Dani García Quique A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Sergi Enric decide jugar por la izquierda ¡Salta para rematar! ¡Jofri con Dobbia! Hasta ahora no hemos tenido ni una sola clara ocasión de gol Balón por esa banda ¡Va directo! ¡Se le va buscando el remate! ¡Puede llegar el gol! ¡Un despeje providencial! ¡Un despeje providencial! ¡Está a por el gol! ¡Un poco desviado! ¡Se ha ido por muy poquito! ¡Muy cerquita del palo! Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho ¡Gallá! ¡Santimina! ¡Santimina! A la banda izquierda Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario ¡El balón! ¡Arriba! ¡Y cabezazo! ¡Despeja como puede! ¡Decide buscar el hueco! ¡Y con esa última acción llegamos al descanso Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy táctico ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! Será interesante ver una cosa Y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos Lo que sí puedo asegurar Y además te lo aseguro Es que el marcador no tardará en estrenarse Porque es evidente que le busca la victoria ¡Tenemos una señora ocasión! ¡Qué buen balón adelante! Intenta jugarla a la banda Aunque no ha estado fino del todo El partido se va a reanudar tras el cambio Pedro León Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba Seguro Vamos a ver bastante movimiento en la delantera ¡Qué bien se ha desdoblado ahí! Se las ha apañado para conseguir espacios ¿Y ahora qué? ¡Allá va el... ¡Allá salta cabecear! ¡No! ¡No ha podido convertir! El Eibar Ha mostrado sus carencias en la banda Y además Los centrales tampoco han estado nada bien Se han librado de una buena parece Todos sabemos de lo que es capaz Es una pesadilla para cualquier defensa Una pesadilla Nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace Sus compañeros aprovecharán los espacios Va a la caza de la pelota Y se hace con ella Sergi Enric Pelea codo con codo Contra su marcador Y la juegan hacia atrás Busca el hueco por arriba ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Rodrigo Solo quiere que lo dejen en paz Pero no hay tutía Sí, es una muestra de que el marcaje es un ejercicio colectivo Tienes que saber exactamente quién es tu hombre Y estar a la altura de tu responsabilidad La juegan por la banda ¡Posición correcta! ¡Qué buen control! ¡Salta con potencia! Lástima Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego Estaba prácticamente en línea Prácticamente bien visto por parte del asistente Ahí tenemos la sustitución Charles sale al campo para revolucionar el partido Sin duda Es una bendición contar con jugadores incisivos como él Y Nui Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Yofri con Topia Decide jugar por la izquierda ¡Gaia! Balón largo a la banda Esa podría haber sido su última ocasión Santimina Lanza el pase La recibe Rodrigo La ansía presta el disparo ¡Alejado! Justo delante de la portería Y la falla Pero qué desastre Mal jugado en mi opinión ¡Bacalá! Fíjate en cómo la defensa está atenta Las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando Con un remate de cabeza ¡Les han perdonado la vida! Muy bien, ¿eh? Muy atento al fallo de la defensa Eso es muy importante ¡Charles! ¡José Ángel! ¡Quique! ¡Charles! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo Ya, una pena ¡Santimina! ¡Qué oflicotopia! ¡Santimina! ¡Nadiega fría! ¡No recupera! ¡Alejado! 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 Y aquí está El pitido final Ha sido muy mal día Para los delanteros De ambos equipos Los defensores Han vivido Una tarde tranquila Coméntanos ¿Cómo has visto el partido? Para ganar Hace falta más Hace falta más Más intensidad ¡Alejado!